Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino Plataforma Moodle Educación Inicial Primer Grupo Área de Aprendizaje Comunicación y Representación Y hoy en la magia de los trazos tenemos ¿Sabías que el mundo está lleno de trazos? Sí, como lo escuchas En cada uno de los sitios o las formas o donde miremos Están las líneas Hay líneas rectas, hay líneas curvas Hay líneas en zigzag y muchas líneas más Los trazos están llenos de muchas líneas Y a continuación presta mucha atención Porque hoy veremos el trazo de tres vocales muy importantes Como lo son la I, la A y la O Comencemos Subo, me devuelvo Saco el círculo Llego al punto de inicio Me devuelvo y saco colita Muy bien Muy bien Ahora vamos con la I Subo Bajo por la misma línea Saco colita Saco colita y le pongo su sombrero La verás que muy prontico le harás una carta a mami a papi Diciéndolo mucho que lo quieres Chau 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 Gracias por ver el video.